Lo tenemos todos, bueno ya se sentaron y fue a las millas más rápido que Pinin González Amén, Segunda de Corintios, capítulo 12 de 1 al 4 dice así en el nombre del Padre Amén, el Hijo y el Espíritu Santo Ciertamente no conviene gloriarme, pero vendría a las visiones y a las revelaciones del Señor Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años sin el cuerpo, no lo sé Si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue alevatado hasta el tercer cielo Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe Que fue alevatado al paraíso, donde yo palabras inefables que no le he dado al hombre expresar Padre bendice a tu pueblo, yo voy a ir a tu palabra que se va a predicar y a tu siervo que la va a imponer Conforme a tu misericordia, obre nuestras vidas, permite que tu palabra no sea revelada, Dios va Aleluya, y cada uno sea edificado, que levante los ánimos, que enderece los torcidos, Dios va Que aumente la fe para tu gloria y para tu honra Tampoco permita que vayas travasías, sino que desfruto en nuestras vidas Toda la gloria será para ti, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Pueden sentarse Cuando pase la prueba Ese es el tema Aleluya Tengo que afinar Me gusta un poquito en cuartú, por favor Yo creo que ya llegó Gloria en el nombre de Jesús Le ha catarrado hace tiempo Aleluya Cuando pase la prueba ¿Cuántos quieren ir para el cielo? Amén Aleluya Todos quieren ir para el cielo Ahora pasaremos la prueba Igual es como decía Nicolano ¿Estamos chequeando el aceite? Mire que en estos días le di la guagua a María La azulita que ella está guiándolo No la viejita La viejita la estoy guiando yo ahora Porque la quiero que con una guagua mejor Le di la viejita Pero como que la guagua no le quería caminar Porque esta gente lo único que sabe es Guiar No chequean aceite Amén Y le hacía falta pues unos cuartitos de aceite No le echamos y la guapa está cogiendo Amén Cuando pase la prueba Todo el mundo conoce Lo que lee en la Biblia La vida de Pablo Amén Pablo El que no había diablo Que le metiera miedo Ni demonio Amén Ni la muerte Ni aunque lo amenazaran No había quien detuviese a Pablo hermano Porque con una revelación como esta que tuvo Pablo ¿Quién se quiere perder el cielo? Dígame ¿Y uno van a mí? Después que Pablo Recibió la revelación de Dios Porque él dice que no quería gloriarse Porque sabe que hay gente Que se gloria en las cosas que Dios le da Y él parece una revelación tan grande como esta Arrebatado Para ir al tercer cielo Donde Dios le mostró cosas terribles Y Pablo dice Yo no quiero gloriarme Se prefirió mencionar a otra persona Amén Conozco un hombre Yo no sé si fue en la carne O fue en la carne Yo no lo sé Pero Dios lo sabe Que fue arrebatado al tercer cielo Y él dijo Y él dijo De ese hombre Yo me voy a gloriar Pero de mí no Un chimpito más atrás dice Si de él no Yo me voy a gloriar Me gloriaré De mis debilidades De mis pruebas De mis luchas Amén Pero Pablo se había propuesto una meta ¿Y cuál fue la meta? Bueno, amén Eso fue Él seguía hablando Pero él también dijo Ni lo alto Ni lo bajo Ni lo profundo Ni el presente Ni el futuro ¡Aleluya! ¡Nada! Me va a apartar a mí Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro ¿Cuántas veces el diablo Se le paró a Pablo en el camino? Pablo que decía Yo traigo en mi cuerpo La marca de Cristo A Pablo donde la gente le decía Que no era un aporto A Pablo que la gente le decía Que era un canú Más sin embargo Él se había propuesto Llegar al cielo Tenía una meta Yo no sé cuál es la tuya Oye hermano Pero el cielo Con el cielo hay que ganárselo Legítimo No se puede hacer plan para aquí Amén No podemos hacer como esa Aquella corredora Que corrió Y se montó en el tren Y apareció bien adelante Y ganó Y después cuando la chequearon No la encontraron En todo el camino Pablo lo dijo Aquí hay que correr Legítimamente Desde luego Que tenemos un enemigo Amén Que se va a correr La gente piensa Que el mundo Es el enemigo Es parte de De nuestros enemigos El mundo Y el diablo Es nuestro enemigo Pero que tú no lo creas El enemigo más grande Es tu carne Eres tú Yo creo que el otro día Solo estaba hablando de eso Que el enemigo más terrible Que tú puedes tener Eres tú mismo Que te rinde A mí me gusta Que el diablo Aleluya Me hizo la guerra A Job Job dijo Aunque me mate Aleluya Yo voy a esperar en él Aleluya Amén Y una vez yo predico Un mensaje No te rinda Aunque me mate Mira hermano Aquí estamos peleando Con uña Y diente Aquí tú no te puedes Detener Aquí la línea dice Que los cobardes No van a heredar El reino de los cielos El reino de los cielos Es para la valiente Los valientes Arrebatarán Esa corona de vida Alabado sea El nombre del Señor Pero imagínense Que ahora mismo El hermano Lo está contando De esos hermanos mexicanos Eso no pasó 200 años atrás Ni 300 años atrás Atrás hermano Eso pasó En 1994 94, 93 Por ahí 92 90 Amén No se crean Los otros días La hermana me había traído Una revista Un papelito de esos De México Donde no le querían Vender comida Porque eran creyentes Amén En esta que el hermano Está hablando Los muchachitos No podían ir a la escuela Le quitaban la casa Los botaban de trabajo Los agolpeaban Los maltrataban Y como decían hermanos Tanto que nosotros Nos quejamos A mi me gusta Que la vida dice Si de algo Tiene que lamentarse El hombre Lamentese por su pecado Alabado sea El nombre del Señor Pero hermanos Tantas cosas lindas Que Dios ha hecho Para con nosotros Cuanta misericordia Porque nosotros Nos caímos Y nos levantamos Volvemos Nos caímos Y vuelve Dios nos levanta Y volvemos Nos caímos Y Dios nos levanta Porque Dios No quiere que el hombre Se pierda El llamado de Dios Es para darle vida eterna A todos Que creen en Él Y el que viene a mí Yo no lo he hecho fuera Dice Él Alabado sea el nombre del Señor Pero vente a mirar Dios te va a probar Aquí donde fallan la gente Cuando Dios le prueba Porque nosotros decimos Que le vamos a ser fiel Y en la buena Como el diablo Le dijo a Dios Que como tenía En bendición a Job En la buena Cualquiera Decirle a Dios Pero hermanos Aquí hay que arrastrarse Aquí hay que llorar Aquí hay que lamentarse Aquí hay que decirle a Dios Cuando está la prueba Y la persecución Dios mío Yo no te voy a dejar Yo lo hago Yo no te voy a dejar ¿Ves? ¿Ves? Mucha gente dejaron a Cristo Mire Multiplicó el pan y los peces ¿Y cómo lo seguían? ¿Cuánta gente había allí? El día que multiplicó el pan y los peces ¿Cuánta gente había? Más o menos Un número La Biblia dice que había Como cinco mil hombres Sin contar la mujer y los niños Imagínense Qué multitud de gente Estaba siguiendo a Cristo Pero el día que Cristo le dijo Si no come mi carne Y ve mi sangre Tú no puedes ser mi discípulo Y la gente empezaron a dejarlo Y la gente empezaron a dejarlo El día que las cosas se le hacen difícil a uno Cuando el diablo te pide para sanarme antes Más no pongas tu fe en las cosas que tú quieres Ni en las cosas que tú esperes Después hace de todo Cristo es el que quiera seguirme a mí Niédate Porque te va a contar el reno de los cielos Yo no, la carne de los otros días Cuando yo le decía la pregunta Que también se tradice a sol Amén Que si cuenta servirle a Cristo Porque a nosotros nos muestran un camino bien lindo ¿Sabes cuánto cuesta? Que cuando esta carne se quiere revelar en contra del Espíritu Tú tienes que decirle Carne está tiquita ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Te ves? No me diga a mí que no tenemos que dominar la carne Que la carne Que las pasiones que batallan Porque están ahí, a mí me habla Que las pasiones que batallan en nuestros miembros ¡No podemos dominar eso! ¡Aleluya! Pablo decía Pablo cuando empezó a expresar la lucha que tenía Dijo por fuera Prueba ¿Por dentro qué había por dentro? ¡Aleluya! No, no, no En la misma iglesia todavía Había gozo Porque el que esté escrito no importa Siempre tiene el gozo La música la tiene por dentro Pero Pablo decía Por fuera persecuciones Y por dentro también falsos hermanos ¿Ok? Y Pablo llevaba una lucha tan grande Unas pruebas terribles Prisiones Hambre Necesidades Y Pablo empezó a empezar la vida Que él estaba viviendo Pero ¿sabes una cosa hermano? Que aunque Pablo llevaba esa lucha Siempre la hacía con gozo Que no se apague ese gozo en tu vida hermano ¿Usted no se siente gozoso por su prueba? ¿Ahora o no? El otro día yo estaba predicando esto aquí Gózate en la prueba Pues yo te voy a decir a ti Yo tengo mis luchas Yo tengo mis pruebas Y cuando yo estoy Pero esto yo lo aprendí ¿sabes? Esto lo aprende uno Como decía hermano ¿Para qué dejando tanto? Si el que está con nosotros es mayor que esté en el mundo Y la Biblia dice que es poderoso para guardarnos sin caída Amén Y cuando está en la prueba Tú no te sientes todo No es lo que está luchando por esta salvación Que tú te has dado el fruto que Dios te manda de ti Que la Biblia dice que todo el tiempo sea blanco vuestro vestido Y nunca falte aceite sobre vuestras cabezas Que el diablo te quiera detener Amén Eso es cierto Que la carne te quiera dominar Eso es cierto Pero yo miro la carne hermano Como Como tierra que Yo miro la carne como lo que es tierra Y uno porque la gente mira a esto y dice Wow Pero esto es tierra Esto es polvo Donde nosotros salimos de lo que va a volver Esto no es nada Lo que Dios ha totalizado Es lo que Él puso ahí dentro El tesoro que está ahí escondido ¿Y uno a dónde? En un vaso Que la Biblia dice que es de barro Aquí dentro es algo precioso Que Dios le encanta Amén Dios no está interesado tanto en las carnes Dios está interesado en el tesoro que puso ahí dentro El perfume ese Que la Biblia dice que nosotros somos olor grato Es eso que Dios está interesado Y la lucha sigue Y las pruebas tienen Aleluya Pero es algo que el diablo no te lo puede quitar A menos que tú lo quites en ti El gozo que tengo yo El mundo no me lo dio No me lo puede quitar Mi Cristo lo prometió El gozo que está dentro El río de Aguavir Esa salvación La cual Pablo le dijo a Timoteo Es chamano de la vida eterna La cual tú fuiste llamado Alabado sea el hombre Señor Cuando Dios nos llamó Y yo quiero que usted sepa esto hermano Tú tienes un sello ahí Tú eres propiedad Tú no eres dueño de ti mismo No Pablo enseñó eso ¿Verdad? Ya nosotros no podemos vivir para nosotros En el mundo sí Pero ahora estamos en Cristo Ahora vivimos para el Señor Si comimos Comemos para el Señor Si vivimos Vivimos para Dios Y cuando moramos Si llegase ese día Para Dios morimos Pero lo bueno del caso es que nosotros no morimos nunca La gente dice Que loco Pues si la Biblia dice que pasaste de muerte a vida Muerto estaba antes cuando no tenías a Cristo Ahora tienes a Cristo Y pasaste de muerte a vida Ahora tienes a Cristo Y tienes la salvación vaciada Pero si te sueltas de Cristo Aleluya Porque ahora parece Como dijo Pablo Esta pruebita momentánea Pablo dijo que esto Que estamos pasando ahora Es una pruebita Luz a Dios Momentánea Que ahorita va a pasar O sea cuando pasa la prueba Eso es lo que estaba mirando Pablo Dios lo llevó al cielo Como ha llevado a tantos hermanos Yo espero que a mí me lleve también ¿Sabes? Antes que me muera Santo Dios Aleluya Si porque yo no sé nada Pero si llevaste aquello Lleva a mí a mí también Yo no quiero ir bajando al infierno Porque al infierno Lo que va a haber tormentos Y miren Lo que han ido allá del infierno Hermano No quieren ni ir de visita Ni siquiera Porque lo que hay Es dolor y tormento Pero en el cielo Es otra cosa Calle de oro Mar de cristal Unas flores terribles Con unos perfumes terribles Unas aves Lindísimas Bueno la Biblia dice Que es paraíso Que Pablo cuando subió Allá arriba Al paraíso Vio cosas terribles Que Dios le dio Te prohíbo Que tú hable de tu amor Pero los hermanos Que han ido ahora Yo les he estado mostrando Aleluya Y Pablo dijo Esto yo no me lo voy a perder You know Después que Dios Haga revelado un infierno Que pena Aleluya Que nosotros tenemos más Revelación ahora Que tuvieron nuestros hermanos Pasados Ok Pues yo me imagino Que en aquellos tiempos Todavía hubieran muchos hermanos Que el Señor los llevó ¿Saben? ¿Saben por qué me imagino? Lo que pasa es que en aquel tiempo No había Las cámaras Amén Pero yo estoy seguro Que a otros Dios No solamente a Pablo Dios tiene que haber llevado Muchos otros más Como en este tiempo Lo está haciendo Donde Dios está revelando A la iglesia Tal y como él es Porque mire hermanos La Biblia dice Que Dios nos revelará A nosotros Todas las cosas Todas las cosas Pero que pasa Que el que la oye Dentro de la iglesia Y no la cree Es un incrédulo Como Tomás Ok Y los incrédulos Dios no puede mostrarle Dios no se puede glorificar En los incrédulos Amén Pero en aquellos que han creído Aquellos que tienen fe Amén Que tienen la vida Más allá Que no importa Lo que llegue a su vida Porque va a llegar Yo me imagino Yo Yo mío Yo Yo me imagino Al final de mi vida Yo no sé si usted Eso le dio Yes Vamos con gente Que cuando le esté llegando Ese momento Va a estar pataleando Y gritando Ay no me quiero morir Como aquella hermana Que llamó al hermano Hernando Torres Ay hermano Que vamos a morir Y no lo dejaba ni hablar Con el lloriqueo Y el griterío Y el hermano le dice Hermana Siento mucho Que usted se vaya Para el infierno Y el hermano dice Hermano Pero por qué usted dice eso Hermana Porque yo creo Que ya la llama Lo están quemando Porque con esa gritería Que usted tiene ahí Usted no quiere a Cristo Y empezó a rentarla Digo Usted debe Estar contenta Que si algo pasara Si él no quiere sanar De su enfermedad La sana Y si no la sale Usted debe estar contenta Mucha Mucha El hermano dice Que se atenderó Con una sorpresa Hermano Y se acabaron las griterías Hermano Piensa en el mañana ¿Cómo decía Pablo? ¿Ah? Si muero Ok Yo sé Donde yo voy Esto que está aquí Dios lo va a reservar Para aquel día O sea Aquí el creyente Tiene que mirar allá Como estaba mirando Pablo Porque Dios lo subió Allá arriba Para que nosotros Pudieran verlo Los que no han ido Para que tengan una idea Para que no desmayen Para que no desmayen Para que las pruebas No los cansen Como dice la Biblia Hasta desmayar Las africiones De este mundo ¿You know? Que nos vamos a dejar Abrir y cerrar De ojos Aleluya Y yo pienso Yo pienso Para mí Mi final Aquí en la pierna Y yo no sé Cómo va a venir Aleluya Pero si viese En una cama Porque imagínese Casi la gente Están dos o tres días En la cama Un mes Mi mamá tuvo cinco años Con ese Coso en la cabeza Y no fue fácil Para ella Aleluya ¿Sabe lo que le pasa? Hermano Que toda aquella Que hicimos Antes atrás Antes de irnos Gloria a Dios Yo oí De ciertos hermanos Que hablaron De otros hermanos Y antes de morir Se empezaron a llamar A esos mismos Que ellos hablaron Que sacaron el cuero Para reconciliarse Con ellos ¿You know what I mean? Y al final Yo no sé Cómo será el mío Pero yo creo que María dice que Quiere irse contentita Por ahí para arriba Predicando a Cristo Yo no sé Cómo va a llegar el mío Pero yo me imagino El mío Que el día ese A lo mejor Le va a pasar Como le pasó El pastor Que estaba el domingo Aquí Que le habían dado Las tres puñadas Y aparecieron dos sarmes De uno al lado Y el otro al otro lado Pero él no estaba en Cristo El problema es En ese tiempo Él no estaba en Cristo Pero yo conocí Un joven Que murió de Sina Y estaba la mamá En el hospital Entonces la mamá Entonces la mamá cuenta La mamá es que lo cuenta ¿Sabes? Que le dice a mami No te preocupes Si ahora mismo Mira hay un hombre aquí Y hay otro hombre aquí ¿Qué están operando Esos sangres? Porque son de Dios No apareció los sangres Para acoger a aquel hombre Que estaba muriéndose De hambre Delante De aquel rico Que hacía sus manjales Y comía bien Y cuando murió La vida Dice que vivieron Dos sangres Y lo llevaron Al paraíso de Dios ¡Gloria al Señor! Manos aquí una meta Mira más allá ¿Cuál es la vida Tiene visión? Visión Visión O estamos cielos todavía No me diga Que usted no puede ver Los cielos ya Yo me imagino Mi mente En las calles de oro Yo me imagino Mi mente Aquellas puertas De perlas Yo me imagino Hermano Y yo veo Lo que los hermanos dicen La flor es hermosa Todas esas cosas Lindísimas Que yo tiene allá arriba Yo Está en mi mente Está en mi corazón Y el diablo va a decir Yo te voy a hacer la guerra Yo vivo Yo vivo Mire Después que usted No veía a Cristo Después que usted No se resbale Como aquel El alparero Que estaba haciendo Aquella cosa en la masa En la ruedita De barro Después que usted no se le caiga De las manos a Cristo Cristo te va a dar La forma que Él quiere Pero si usted Se le caiga de las manos A Cristo Es porque usted Quiso zafarse de Él Porque Mira hermano No hay una cosa más mala Que nuestro corazón Los dos días yo prediqué eso Y donde te des Solo está tu corazón Si tu corazón No te Reprende Dios a través de la palabra A través del mensaje A través del Espíritu Santo Empieza a reprenderte Y si tú Sigue endureciendo el corazón Porque hay una cosa Que nosotros endurecemos el corazón Donde no dejamos Que el Espíritu Santo de Dios Trabaje nuestras vidas Y lo hacemos A nuestra manera ¿Tú sabes Que yo dije los otros días Mensaje va Mensaje viene Enseñanza va Enseñanza viene Y cuando usted Para ver la gente Dando los frutos De acuerdo a la palabra Ve otros frutos Cristo habló de eso Cristo dijo Yo cojo una viña Y la preparé bien linda La acerqué Y después la planté Con cualquier cosa La plantó No Con viles Con viles Escogidas Yo he cogido cualquier Cualquier vid Para ponerla ahí Viles Escogidas Y eso mismo Hacemos con nosotros ¿Sabe? Pero ¿Qué pasó? Que cuando fue Buscar los frutitos Que él quería No encontró Los frutos De la calidad Que él esperaba ¿Ok? Pero también Había otra Que también Se puso a sembrar Y después Que sembró El trigo Y se Fueron a descansar Vino otro Y empezó a sembrar También otras cosas Cizaña Santo Dios La cizaña Y la cizaña Iba creciendo Junta Amén Pero cuando llegó El momento Que hicieron Un descuento Y la cizañaña Y la cizañaña Porque no me aline De la palabra De Dios Porque no viví De acuerdo A la fe Que Dios Te manda A vos Crecite Amén Porque aquí dentro Yo podía hacer Una cosa Y afuera Yo era otra Porque no estaba Mirando la visión Esa que tuvo Pablo Para mirar allá Y desear Los cielos Porque no me aparté Para el Señor Porque no viví Para Él Alabado sea el nombre Señor Podrá algo Detenerte a ti Dios es bueno Aleluya Tú no has pensado Que el diablo Te quedó En este camino Aleluya Aleluya Desde el día Que Dios Le dio la promesa Señor Aleluya A la mujer En Génesis 3.15 El diablo Trató de detener Que Cristo viniese Buscó la forma Desde el día Que Dios Le levantó A la iglesia Y le dio Autoridad A la iglesia El diablo Va a tratar Por todos los medios De impedir Que la iglesia Llegue al cielo Pero no va a poder Aleluya Porque mi Biblia Dice que la cuenta Del infierno No prevencerá En contra de la iglesia Si tú eres de Cristo Y ese sello Está ahí Y el diablo Te conoce Te va a hacer La vida imposible Pero hermano Sepárate Para el Señor Sepárate Tu corazón Sepárate Tu alma ¿Sabes por qué? Porque si Pablo dijo A mí nadie le detendrá Y mire hermano En ese En ese dividir Que el hermano Sacó en estos días Donde violaban Las mujeres ¿Ok? Donde le quitaban Las propiedades Donde lo molían A palo Donde le decían Que tenían que Negar a Cristo Aquí nosotros Damos la papa ¿Cuántos palos Te han dado con Cristo? ¿Cuál es la lucha Que tú tienes? La lucha interior El viejo hombre Ese que siempre Está ahí armado Que quiere salir De ahí Tú no lo dejas Adiós Esa es la lucha Que tenemos La lucha del viejo hombre Aquí mire Si la gente habla Por ahí Cualquier cosa Es una tontería De todo el mundo Hablan De todo el mundo Hablan Hablaron de Cristo ¿De ti no van a hablar? Pero esa lucha interior Que llevamos Constantemente Adiós Del viejo hombre Que está viciado ¿You know? Que Pablo dijo Yo quiero hacer lo bueno Pero no puedo Porque dentro de mí Hay algo que me lleva Cautivo Y a practicar El pecado Antes no podía Mire, antes Yo no podía Vicer la carne ¿You know? Pero ahora lo puedo Y a mí me gusta Que Cristo dijo Confiar en mí Yo he vencido al mundo Mientras estamos caminando En esta carrera Hermano Prueba, vienen Prueba, van Prueba, vienen Y prueba, van Amén Pero nos hemos hecho Una meta Y los puntos de vista Aquí es que la vida Dice que tiene que ser Probado como el oro Hermano Si no, va a lo que late Todas esas porquerías Que están ahí dentro Ok Tiene que salir Ok Tenemos que llenarnos De la verdad Tenemos que llenarnos De Cristo Tenemos que llenarnos Esa palabra Y en este caminar Hermano No podemos detenerlo Como se detenió La mujer de los Aquí no podemos Mirar para atrás Como la mujer de los Se paró Y empezó a mirar Para atrás Gracias Señor Que pena Y uno a veces sabemos ¿Tú sabes cuántas cosas ¿Tú sabes cuántas cosas son idolatría En nuestras vidas? ¿Ah? Muchas cosas Que nosotros podemos convertir en idolatría Para nosotros Porque el hermano explicaba y decía Todas cosas Todas cosas Que tú pongas primero que Cristo Todas cosas Que tú pongas primero que Dios Por eso Cristo dijo Si tú amas padre Mujer Hijo O casa Más que a mí Tú no eres digno de mí Son cualquier cosa Porque cuál es el primer mandamento Amar a Dios Más que todas las cosas Y si tú has puesto Tu vida Tu vida Por eso fue que Cristo dijo Que la pierda por mí La ganará Y el que la gane La pierde Si tu vida vale más Que el cielo Ahora nosotros podemos hablar Con esta libertad ¿Verdad? Aquí Pero allá Que usted que en China Donde los hermanos Los están matando En la India En la Palestina En Corea Donde están matando Los hermanos Donde la gente Que predica a Cristo Tiene que estar Por los montes Mujer Dios ¿Qué te cree Que te metas Un revuelvo en la cabeza Y renuncia a Cristo O te mato ahora? Como anoche Cuando yo vi el programa Este que el hermano Estaba presentando Donde dijeron al hombre ¡Renuncia! Y él decía Yo no puedo Legar a Cristo Pero entonces Cogieron gasolina Y la tiraron del piso Y le pecieron fuego A la gasolina Después bueno Y cogieron la familia Y le pusieron gasolina Por encima ¡Renuncia! ¿Y qué tú crees Que él hizo? Renunció Si te van a matar Tu familia ¿Qué tú crees? Mejor yo voy ahora Mejor yo voy ahora Porque yo creo que No sería capaz Si te van a matar Tus hijitos Renuncia o no renuncia ¿Qué usted cree? Cuando llegue ese momento Porque aquí estamos En las papas Y aquí gloria a Dios Y aquí es la lucha Aquí no tenemos Las pruebas Que tienen esos hermanos Por allá No se crea Que eso mismo Que está pasando en México Usted lo que tiene Con la historia Mire En Guatemala Mataron un montón De indios Y los siguen matando Por montones También estoy hablando De Guatemala En Nicaragua Lo mismo ¿Ok? Y son perseguidos Especialmente Los que aceptan a Cristo Yo tengo el testimonio ahí De un hermano Se me olvida Yo sé que el apellido Espere Que era un guerrillero Y el país Le daba una pera terrible Y él dijo No te preocupes Que yo voy a llegar a hombre Y se fue de la casa Creció Y se metió en los guerrilleros Mataba gente Mataba gente Por abuso Y un día Se encontraron Con unos cristianos Oiga esto Y le dijeron Usted tiene que ir Y aquí O nos vamos a acabar Todo Y el cristiano No nos vamos a ir Usted sabe Se atrevió a decir Un guerrillero Que anda con el revuelo En la mano Y que es un matón No nos vamos a ir Pues este le dijo No nos vamos a ir Y entonces Le puso el revuelo En la cabeza Y dice Repite eso otra vez Te vuelo Las tapas De los sesos Y nos vamos a ir Pero que pasa Que el hermano El señor ese Que tenía el revuelo Le pasó lo mismo Que le pasó Al hermano Héctor de la Cruz Él podía ver Un personaje Alto Blanco Detrás Del hermano Y el segundo Que le seguía a él Le decía O lo manda Tú Lo mando Yo Déjalo Le pague un tiro Y el otro Dijo Déjalo Porque esta gente Son locas Y se fue Yo nunca le contesto A nadie Lo estoy contando Ahora Porque me pasó A mí Y odiaba A su familia Pero que pasó Que cuando fue Y a la mamá Lo llevaba también Cuando fue a ver A la mamá Su mamá Se había convertido La hermana Hermana Que no la había Por tantos sueños Se encontraron Es que Dios Es terrible Y salvó a ese hombre Para ahora Dar testimonio De lo que Dios Hace hermano Mire Dios Va a coger Lo más bien Dice la Biblia Lo menospreciable Lo que no servía La basura Lo que el mundo Tiene por Por desecho Dios está buscándolo Para salvarlo Gloria a Dios Y darle el reino De los cielos Alabados El nombre del Señor Pero en este mundo Hermano Vamos a tener Prueba Vamos a tener Persecución Ok Por dentro Vamos a tenerla Por fuera La vamos a tener Pero hay una meta Después que pase La prueba Ese es el tema ¿Verdad? Después que pase La prueba Pablo dijo Después que yo Pase la prueba Le digo a Timoteo Yo he acabado La carrera Ustedes saben La vida de Pablo Yo he acabado La carrera ¿Cómo la vamos a acabar? ¿Con quejas? Como decía el hermano Dele ahorita Tanto que nos quejamos Vamos a acabar Una carrera Quejándonos O vamos a acabar Una carrera Como la terminó Pablo Victoriosa He corrido Esta carrera He guardado La fe Y el diablo Le dijo a Pablo Yo no voy a dejar Que tú prediques Lo metieron preso Y Pablo La prisión La prisión La prisión ha venido Más bien Para el evangelio Quería Darle sufrimiento A Pablo Mientras estaba En la prisión Y Pablo dijo Bueno Ya sea que para Darme sufrimiento Pero Cristo Está siendo predicado Para la gloria Del Señor Y Pablo Se gozaba en todo Y Pablo decía Nadie me puede quitar Este migoso Que yo tengo adentro Una convicción Nada Yo quiero que usted Se arme de eso Porque sabe una cosa Si usted no se arma De esto Usted va a ser Presa Si cualquier cosa En el camino Te puede detener En este camino Para el reino De los cielos Te vas a quedar Aído Como se quedaron Aquel pueblo Y la gente En el desierto Y no pudieron Ver la tierra Prometida Que solamente De lejos La contemplaban Yo no quiero Que usted mire El reino de los cielos Las calles de oro Y el mar de cristal Y la vida eterna De lejos Y Dios tampoco Quiere que usted La mire de lejos Dios quiere que usted Que esté allí Él dijo Yo me voy a preparar El lugar Para que donde yo esté Ustedes también estén Y si me fuere Voy a volver otra vez Y ya Cristo Está a la cuenta Ya Cristo viene Las señales Se han cumplido Yo no sé Que está esperando La iglesia La iglesia No puede dormirse más Amén La iglesia Tiene que pelear Por esta salvación La Biblia dice Que tú tienes que Armarte de esta fe Amén Y no soltarte Porque en este tiempo Se nos va a hacer Todavía tenemos A comer Pero se nos va a hacer Es difícil Eh Ahorita Amén Los hermanos Están buscando Cinco dólares Para quitar Entonces empezaron A chequear Una cinta De mil quinientos Pesos cuando la gente Se están ganando ¿A cuánto la hora? La gente se están ganando A ocho pesos la hora A ocho veinticinco Que es lo que dice el gobierno Para pagar Mil quinientos Pesos de renta Mil trescientos Pesos de renta O mil pesos De renta Uy Dios O novecientos Pesos de renta Si es que consigue El trabajo ¿Qué ustedes creen? Yo no lo voy Bueno Siempre se consigue Por ahí algo Pero no Son muy pocas La gente Que se va a ganar Quince o dieciocho Pesos hoy Amén La gente Te van a pagar Empezándote a ocho pesos Aleluya A mí me empezaron Con ocho Hace cinco años Casi De cinco años Ahora me estoy En esta semana Creo que me dieron Veinticinco Chavo más de un metro Me estaba ganando Diez veinticinco Diez cincuenta Que bueno Gloria a Dios Como me dijo uno Dale gracias a Dios Que tiene trabajo Porque es otro Que no tiene nada Alabados El nombre del Señor Imagínese hermano Cuando venga el momento Que ya me movíen Eso no está lejos Busca su lapicito Por ahí a puntero Esto no está De acuerdo Que te voy a decir Tú como creyente de Dios Que yo te he venido A cristiano Wow Yo voy a estar En Puerto Rico Calentito Yes ¡Longiando! Metimos por una cueva Por allá Por allá Por los montes ¿Sí? Porque aquí Cuando llegue El numerito ese Que usted tiene que ponérselo Le guste o no le guste Usted Cuando diga No, si tú vas a poner Un seguro social Pero tiene que poner Tener un merito Porque yo estoy hablando Por mí también No es Pero oiga Bien Yo no Primero Te van a decir Yo te lo digo Todo su dinero Y ustedes lo saben Que es así Todo el que está Va a decir Dinero del gobierno Lo van a depositar En el banco ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? Como ese dinero Lo van a depositar En el banco Te van a dar ¿Qué? Un número Una tarjeta En The Bikini Te van a dar Una tarjetita Al principio Una bibliotita Una bibliotita Pero después Después Viene la marquita En la frente O en la mano Ya usted sabe Que eso está Y como eso está Todo el que recibe El cheque del gobierno Seguro social Cualquier ayuda Del gobierno Como eso va Directito para el banco ¿Ok? La marquita La marquita En la mano La marquita ¿Usted cree que falta Mucho peso? ¿Como cuánto falta? Nada Si eso está ahí ya Si eso ya se está Ya eso se está ¿Puede que se vuelve Para Puerto Rico? Porque allí no me voy a morir Del frío Yo fui a Puerto Rico Ahora Y lo que Antes Cuando usted estaba En Puerto Rico ¿Ok? Usted salía de San Juan Y saliendo de San Juan Al un montón Del kiosco era ¿Me entiendes? Ya no es tan Ya no Ya lo quitaron No No solamente Quitaron eso Usted va a tomar un ajo Y yo siempre veía gente Con su trocito O sea Habrá un solo sitio aquí Pero Tienen que sacar Licencia Tienen que tener Permiso Antes no sacaban ninguno Y yo ¿Dónde está Que vendía Los podios Por aquí Ni en Asado Ya no está ahí Ok No Ahora Ahora usted va a tener Que pagar Para escupir Cuando pase La prueba Mientras estemos aquí Estamos siendo probados Y si usted no tiene Visión para llegar Allá arriba Y si su corazón Está Integral Escrito Por cualquier cosa No es que yo venga aquí Y me dé después Que yo No lo voy a dejar ¿Tú sabes cuándo? Yo llevo 33 años Y he visto tanta gente Que no lo dejo Que no lo dejo Que yo le voy a decir Mira señor Mire Y después cuando usted Le dice Wow Los busca ¿Dónde están? Dejaron a Cristo Se fueron Y lo dejaron Con la prueba Amén Que llegan A la vida Del creyente Porque vamos Para el cielo Y el diablo Te va a quitar Esa bendición De la salvación No No negocié Con nadie Esta salvación Amén Yo no sé Lo que el diablo Te está haciendo La guerra A mí me la está haciendo Y a ti Te la está haciendo Pero cuál es tu meta Pablo tenía una visión Que Pablo dijo No me fue permitido Decirle a los hombres Lo que yo vi Allá arriba Amén Y Pablo Cuando conoció Todas estas cosas Pablo dijo Aquí no hay nada Que me detenga El hambre No me va a detener La desnudez No me va a detener La prisión No me va a detener Si viene un deporte De riego Para presentar Otro evangelio No me va a detener A mí nadie Me va a detener Pero a muchos Muchos creyentes Los van a detener Hermano Dele gloria a Dios Que usted está todavía Aquí en América Porque por allá En otros sitios Están matando A nuestros hermanos Están persiguiendo A nuestros hermanos Amén Y nosotros aquí Todavía Estamos en la paga Aprenda A someterse a Cristo Por la palabra Hágase una meta Después que termine La prueba La Biblia dice Que hay una corona De vida Para todo El que ha guardado Esta palabra Como dijo Pablo Así que mire hermano Después que pase la prueba Ahora la tiene que pasar Te guste o no te guste Como de Cristo Le dijo Verá A perdito La copa Que el Padre Me dio No me la he de tomar ¿Ah? Pablo dijo lo mismo Cuando tú vas a Jerusalén Y ya te van a coger Te van a meter preso Y te van a hacer tantas cosas Y Pablo dijo Si me tengo que morir Por Cristo Muero ¡Aleluya a Dios! Nada puede detener A creyentes Que se acuerde A una mesa Escucha alguien hermano El diablo anda detrás De la iglesia Tú eres de la iglesia Tú conoces la palabra Tú sabes ya Quien es el diablo Amén Al diablo Tenemos que hacerle la guerra Haciéndole tierra al Señor No importa lo que venga Amén Si tiene dinero Ósate Mira a mi me quitaron Salí para la puerta Y poné a contarle Esta historia Y termino Porque no se le ha contado Aquí nosotros siempre Contamos nuestra Aventura Salí para Puerto Rico Mi nena me pagó un pasaje Pero yo tengo que pagar el otro Tengo que devolverle a los chavos Digo eso está en mi corazón Devolviendo Porque ella pagó el pasaje El pasaje de María Tú eres mío Tú eres de María Amén Y Cuando vine para atrás Como tengo que pagar Vine el día primero ¿Verdad? Tengo que pagar todos los pides Y al tanto Cuando andan con todos los chavos encima Saquen los chavos del banco Para meternos en el otro banco Porque tenían que hacer cheques Cuando llego a casa Yo creía que yo tenía cheques Y solamente tenía un cheque nada más Gracias a Dios que tenemos solos Si tengo más Me busco el paquete más grande todavía Y mandó un cheque Lo mandé el día primero Yo había metido dos mil pesos Más lo que yo tenía ahí vendido también Y me lo quitaron todo Porque debía unos chavos Yo no sé quién fue quien me lo quitó Pero me lo quitaron Casi tres mil dólares Bueno, porque si usted debe Si usted debe por ahí Y lo llevan a la corte La corte le quita a los chavos Usted le quita todo Amén Y yo pues como vendí la casa El que vendió la casa Me está mandando a cobrar Casi cinco mil pesos La vendió con 47 mil pesos La regaló Bueno, eso es material hermano Eso es material Eso es material Eso se va a quedar aquí Amén Lo que te quiero decir Que el diablo busca la forma De quitarte el gozo De quitarte la base La bendición Amén Si, miren Perdí la La primera casa se fue La segunda se fue El dinero que Que tenía aquí se fue Pero aquí estoy todavía Vivito y coleando Y con un deseo para ir para el cielo No es que uno lo quiera pagar hermano Sino que Ese dinero que yo tenía ahí Lo tenía para pagar La gente de la iglesia Y la piel de la iglesia Y la piel de la casa Amén Pero ahora pues Tengo que aguantar un poquito más El dinero como siempre ha hecho Porque Dios es tan nuevo hermano Que nos enseña Nosotros gastamos demasiado Y en vez de cortar y cortar Gastamos demasiado Sobre el Señor Y se va a enseñar a esta gente Economizar Amén Dios ha de suplir Dice la Biblia Todas las cosas Con fuente a su interés Que les colguen gloria Si ustedes crean Amén Así que mire bien hermano Hay una meta No te detengas Cristo te quiere llevar al cielo Toda la iglesia Tiene que ser probada La Biblia dice Que a través de muchas pruebas Vamos a heredar El reino de los cielos Así que si tú estás siendo probado Como dijo Pablo Un poquito más Aguanta un poquito más Es que de venir vendrá Y no va a tardar Cristo viene Cuando te quiten todo Porque te lo van a quitar Si no te pone la marca Piénsalo ya Que tú vas a hacer Dios te bendiga Amén Cuando pase la prueba Nos vamos a encontrar en el cielo Dios te bendiga